Hola amigo, buenos días a todos. Hola amigo, ¿cómo estás? Después del almuerzo que tuvimos, dijimos que íbamos a hablar de la chiqui. Pero como ya el almuerzo ya fue, entonces esperamos que vinieran todos. Brian andaba por la capital, paseando, la chiqui también, la ayuda de la yachi. Y ya solo nosotros estábamos. Y no estaba Celeste ni Darwin. Entonces el día de hoy vamos aquí a platicar con la chiqui, ¿verdad? De cómo se llama. De una manera para despedirla de una vez, ¿verdad? Así como para que se vaya contenta y tranquila. Y que se vaya dejando unas palabras, ¿verdad? Y darle unas palabras también antes de que se vaya. O sea que las dos cosas, ¿verdad? Así que chiqui, contanos, ¿cómo te sentís vos al tomar esta decisión de una vez? Mira chiqui. Como de que ya dejé el canal. Bueno, que ya decidiste, por ejemplo, salirte, como tomarte un tiempo, un descanso. O sea, ¿cómo te sentís vos? O ¿por qué razón va? O ¿cómo te sentís vos al tomar esta decisión así nada más? Te sentís como que libre soy, libre soy, libre soy. Sí, más porque así como digamos que si algún día va, por ejemplo, ya sea Yulisa, este, la nena, o alguna de las dos, por ejemplo, Darling o Celeste, van a estar en esa posición como la chiqui, digamos que le falta años entonces. Vaya, entonces en cambio la chiqui ha pasado tres años en un chaval en el canal, que han sido bastantes, creo que ha sido la persona que más ha durado, porque la Jackie era la que más iba a durar, ¿no? Pero no llegó a los tres años. Ajá, me dejó un poquito. La única que lo puede superar va a ser la Yacy. La Yacy. Porque ya va de atrás. Ay, no. Así que vamos a ver a la chiqui. ¿La Yacy se me hace hoy? No, yo no. Sí, mañana. No, no. Vaya. Ah, pues sí chiqui, entonces, contanos, ¿cómo te sentís de todo el tiempo que pasaste aquí? ¿Qué era lo bueno, lo malo, lo difícil, lo cansado, lo fácil, lo divertido? ¿Qué opinas vos de todo eso? Ah, pues lo más bonito fue compartir con todas las personas que fueron como tres años que estuve trabajando acá en Vídeos Chapin y sí cumplí los tres años porque yo en noviembre cumplí a los tres años de estar en Vídeos Chapin y me sentí muy feliz porque por una parte porque todavía se me ven los 300.000 casos aquí con el canal. Ah, sí. Ya yo había pensado en eso, en salirme y dije, todavía voy a estar para eso y me quedé otro tiempo más. Ya cuando llegó el día en que yo dije que me voy a salir, entonces fue cuando, cuando ya tenía rato de platicar con vos, o sea, quería platicar con vos, pero había algo que no sé, me daba como miedo y a la vez me sentía triste porque no, o sea, cuando yo quería decirte llevaba como ese, o sea, como mucha fuerza para decirlo, pero cuando llegaba me detenía y decía, no, no me quiero salir, pero de ahí me decidí, me decidí y dije que me voy a salir y fue cuando platicé con vos que ya no quería seguir y porque iba, más que todo iba a seguir yo también sola y también había pensado también en darme como una vacación me bajó, como ya dio tiempo, ajá. Ah, no, es que uno necesita un tiempo también para bajarse, pero es igual que May no fue ella y yo tomo la decisión también, casi todos han tomado la decisión, o sea, que esto solo la jazz y le falta, ajá, y ahí para allá queda totalmente renovado el grupo, ¿verdad? así va, vaya, ¿y luego? y así, ahorita pues me siento así como que, o sea, me levanto, a veces me levanto con eso que tengo que ir a grabar y ahí me acuerdo que ya no estoy en el grupo, entonces me quedo todavía un rato más en mi cama durmiendo porque antes cuando me levantaba tenía que hacer un poco de oficio, me tenía que cambiar, me iba a bañar y de ahí pues ya, ya ando lista aquí para, porque como ya nos vamos a grabar a veces todavía ando dando vueltas adentro y cuando ya se van a grabar yo salía corriendo todavía de adentro. y ahora ya me siento así como que con más, más tiempo pues, no sé qué hace todo el tiempo, pero siempre voy a tratar, y ahora ya me siento así como que con más, más tiempo pues, si yo quiero dormirme otro rato, pues me quedo durmiendo en la cama, otro rato más, en cambio cuando es el trabajo uno sabe que tiene, es una responsabilidad que uno tiene que estar ahí, presente a la hora que es. Tiene que estar puntual y, y a salida, ¿verdad? que a veces cuesta también, y como hay muchas cosas que hacer, muchas, eso es lo que tiene que ser parte de este grupo, a veces es, o sea, es bonito va, pero a veces es complicado a la vez porque consume mucho tiempo, no es tanto por lo que se hace, sino porque a veces no da tiempo de hacer todo, si, porque a veces hay cosas que uno quisiera hacer y, 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 y hacer más y más, pero a veces no se puede, no da tiempo, hay atrasos aquí y allá, y al final pues uno no termina de hacer todo lo que hace en el día, lo mismo pasa en cualquier grupo, me imagino yo, ¿verdad? que, que, que esté lo mismo, ¿verdad? vamos a poner el ejemplo ahorita con Romario, me imagino yo, porque ellos a veces también terminan tardes de, 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 de grabar, de, de hacer las cosas, pero, este, ya, saliendo de todo eso, para ellos ya, ya se siente más tranquilos, era como que sacaron a la, a la, la, la meta, llegaron al final del día, pero, si, a veces llegan hasta 6, 7 de la noche, igual nosotros, Nosotros está a las 11, 12, 1. No, al máximo todavía hay que salir de emergencia. Ya salimos a las 12 de medianoche. 12 de medianoche. ¿Cuándo? Ah, sí, sí, sí. Pero eso porque fue una emergencia. Vaya, entonces chiquis. O sea que ahorita te retirás, te ausentás, te vas por un tiempo, vas a regresar, no vas a regresar. Porque la gente quiere saber todo eso. Quiere saber más o menos qué pasa. Que regreses sí está difícil. Está difícil, o sea que hay pocas esperanzas. Sí, sí, pocas esperanzas. Las patas y nadie me parece que no voy a regresar. No, no creo, no creo que regreses. Ah, ok, esto es por si la gente, este, pregunta, ¿verdad? A veces, por ejemplo, hacemos cosas aquí. O sea que las chiquis se ausentan, pero en este sentido, como ella vive acá, ¿verdad? Entonces, a veces, pues uno hace cosas acá, realiza alguna fiesta, alguna, ¿cómo se llama? De repente aparece ella, ¿verdad? No es de que ella se va de aquí, no es de que se va de la casa, ¿verdad? Entonces, se va a juntar su marido. Sino que del grupo. Ajá, del grupo, o sea, es igual como Chon, a veces va a aparecer en los videos aquí, pero ya no está, digamos, como un integrante. Está permanente. Como un, como un invitado, digamos, o algo así, ¿verdad? Sí, hermano. No, no es tu bebé. Ah, bien, el bota es bien. Ah, no, porque él nos despidió. Ah, él es pobrecito. Es pensado que en broma le estábamos diciendo que el otro día ya no tuve que presentarse. Ahí estoy con el bota es cachón. Sí, espera que Magui vino a reemplazar al bota, ¿verdad? Según todo, dicen que sí, pero más fácil. Ajá, bien, dice que no es bueno recomendar a alguien el trabajo porque te sacan. Porque es más barato. Sí, porque el nuevo se ve más barato. ¿Cuál va, Yulisa? Saber, saber, yo no recomiendo a nadie. Yo no recomiendo a Yulisa a la chiqui. No recomiendo a nadie, dice. La chiqui la recomendó. No, la recomendó a todos. A mí nadie, a mí nadie, a mí nadie, a mí nadie, a mí nadie me recomendó, así que nadie va a sacar a nadie por mí. Muy bien, la chiqui. No, a mí se me fueron a esas sal de la casa. Entonces, amigos y amigas, así es como tenemos a chiqui, ¿verdad? De esta manera vamos a decirle que muchas gracias por todo el tiempo que estuvo acá, participando, colaborando. La chiqui siempre dio lo mejor de lo mejor que pudo. En los retos, en los bailes, o sea que nunca se hizo para atrás a nada. Ah, ah, ah. ¿A qué se hizo para atrás la chiqui? Solo hubo en uno. ¿En qué? Cuando dijeron que me subiera el toro mecánico. ¿Solo le dices nada más? No, porque me iban a aventar. ¿A qué más? Pero algo más que la chiqui había dicho no, muchachos, yo eso no. Ah, yo me recuerdo. A nada, sí, a la fuerza me mentía para que aprendiera a la chiqui. Solo eso. Pero me recuerdo. Esa vez en la piscina que me estaban haciendo flotar la chiqui, sentía que se iba a poner. Porque esa vez en la piscina también se tiró y tenía miedo. Ah, sí, ah. Dijo, ¿cómo voy a tirar? Y nunca dijo que no, Isabel. Así le estaba haciendo. Se estaba ahogando. Se estaba ahogando. Ay, me saca, pues. Ah, aunque al lado todo le metía. Sí, a salvar. Ah? Al salvar no se metía. Ah, a salvar. Así la gente no iba a tirar. Vaya, ok. Entonces la chiqui, muchachos, siempre estuvo ahí. O sea, no se rajaba nada. Después de que el grupo se redujo más y más, ¿verdad? Porque antes estábamos completos. Recuerden que estábamos unidos los dos grupos. Después se quedó así, quedó un poquito. y entonces estuvieron ahí hasta el día de hoy, entonces ya le damos la despedida a la chiqui de esta manera la chiqui era la que se encargaba de todo en la cocina, ah es lo que le decía ella para todas, que ella es la que se encargaba de organizar todo entonces ahorita aquí va a estar lo difícil, ¿quién va a ser organizadora? una de acá y otra, la otra, la otra, ella vente porque como quiera va, por ejemplo así, digamos que si Celeste o David tuvieran experiencia o algo, un conocimiento ya para hacer las cosas aún así son recién llegadas que no saben qué pasa aquí exactamente, tienen que ir adaptándose entonces cambio de chiqui pues ya tenía la experiencia va, qué se hacía, qué no se hacía, qué se necesita, para dónde y no, todo lo que se necesita vaya, entonces muchachas vamos a, a este como se llama, a darle una despedida a la chiqui aquí con un aplauso y un abrazo ahí ella ya ha dicho claramente, hay cero posibilidades ella ya ha dicho claramente que no hay posibilidades de que regrese, lo ve complicado entonces muchachas los que más quieran a la chiqui le pueden dar un abrazo y despedida yo inmediatamente me paso el que sea así, vamos a despedir a chiqui, porque quiera o no muchachas es un video de despedida va, y las despedidas siempre son así es para demostrar si una persona se le quiere y se le va a extrañar bueno muchachas, así es la vida, así es todo trabajo, incluso aquí todavía hacemos algo por una despedida en otro trabajo solo te sale una patada y ya para afuera en otro trabajo solo te sale una patada, le dan a uno, así se va a uno en el otro ahí te llamo en el otro ahí te llamo y ya no te llamo no mamá, así está la cosa aquí amigos, así es la situación muchachas, ¿cuándo hacemos la despedida de las nenas? ay no si va a haber pastel la despedida queremos pastel ahí estamos entonces muchachas esperemos que les vaya bien, que les vaya bonito porque digamos que este va a ser, cuando se suba este video de aquí será el último video con chiqui será el último video va a ser chiqui va a ser chiqui ya que lo ha venido a Diana no va a mirar no va a mirar ya no lo va a mirar ah pues le canal fue no voy a mirar ya lo va a ver es que lo que se va a extrañar fue, que estés ahí con nosotros con viviendo lo que se va a estar haciendo ahora sí si por que ella va a estar acá, el problema es que Convivir! Aparte de la convivencia La costumbre que ella tenia Todos los dias ahi estaba la chiqui Ahi todos los malos momentos Y la chiqui que si no faltaba? Tu mayor cantante A la chiqui abrazo y beso Esta reclamando Quieres un beso? Quieres un beso Quieres un beso Me les daba un beso Mira para abajo esta braga Mira Eh braga asi esta Si esta bien Si esta bien Ahi me pones chica Ahi pelea Donde? Donde digo yo? Yo le voy a dar el abrazo a la chiqui Abrazo final No la verdad No la verdad pues le agradezco A la chiqui Por todos los consejos que ella daba Y la pesca que nos tomo a cada uno de nosotros Y bueno Y los momentos que vivi junto con ella Chiqui Chiqui te vaya bien Ok chiqui Hasta la próxima entonces muchachas Ah vamos a hacer otro video mas Porque este Por ejemplo Por ejemplo así como Darlene y Celeste Son personas recién llegadas aquí Vamos a ver que es lo que chiqui les puede recomendar verdad Para que Para que Se envuelvan bien Se envuelvan bien Para que Logren ser parte de este grupo Así como cada persona que esta aquí Lo ha logrado llegar a ser verdad Recuerden que Han llegado muchas personas al grupo verdad Y no logran a Como se llama? Lograr a Como integrarse verdad Como que no logran conectar con el grupo Entonces No depende de nosotros Sino que al final la misma gente lo hace ver a uno Las mismas personas que comentan Que dicen que no encaja Que no pega Que no Entonces es verdad Entonces que ahí es cuando viene uno Ahí toca Tomar la decisión O sea que Ah Así como la estrella Ah También va Pero eso Eso no es que no No entró a engajar con el grupo La verdad es que ella la criticaron mucho Entonces vamos a dejar este video hasta acá Este es el video de las queridas Vamos a hacer un video donde Vamos a conocer un poquito más a Darlene Celeste Y vamos a ver Vamos a platicar con Chiqui Nos vemos en un ratito Adiós Adiós